Hola, ¿cómo están? Bueno espero que estén bien, hoy traeré algunos tutoriales para ayudarlos a editar y sin nada más que decir comencemos. Bueno, colocan sus clips de su vídeo, yo por ejemplo lo haré con una imagen para hacerlo más sencillo. Bueno aquí separan los clips. Y después de eso se van donde dice superposición y le dan vídeos de archivos. Ahí le dan a una imagen blanca y la colocamos como yo lo estoy haciendo. Acomodan la imagen como yo. Lo ponen en 0,3 segundos. Van donde dice animación y en le dan en salida y le dan click al primero. Ahora se van a efectos y en básico puedes buscar el efecto que dice cámara de movimiento. Y lo acomodan como estaba la imagen blanca. Si no me entienden póngalo en 0,3 segundos. Ahora se van otra vez a efectos y le dan donde dice movimiento. Y lo ponen lo más pequeño que pueda. Ahora seleccionan el clip y le dan en animación. Después le dan en entrada y le dan a este. Y lo acomodan. Bueno después copian los clips la imagen y todo en los demás clips y eso sería todo para este shaque. Ahora vamos con el otro. Bueno este efecto es muy muy fácil la verdad. Lo que tienen que hacer nada más es ir a superposición y de ahí le dan a vídeos de archivos y eligen la imagen oscura. Después le dan a máscara y después a círculo y lo acomodan. Lo del efecto glow no lo podré mostrar ya que cuando intento grabar la aplicación se me cierra y pues perdón por eso pero ahí le estaré dejando un link de tiktok del tutorial del efecto glow. Bueno. Les recomiendo también probarlo mejor cuando el personaje esté quieto. Y eso sería todo. Bueno aquí solamente vas a copiar el clip. Luego le tocas al clip y le das donde dice superposición y lo acomodas. Después de esto haces lo que yo. Luego te vas a máscaras y selecciona este. Lo acomodas. Después de esto seleccionas un rombo, es esto de acá. Poner uno al principio, uno en la mitad y el otro al final. El de la mitad la raya lo pones a la mitad y eso sería todo. Pero para que no se le mueva la pantalla tienen que tocar máscara para que funcione bien. Aquí colocas dos rombos, uno casi al final y uno al final que estén pegaditos. En el último rombo acercaremos la imagen de Goku y que en el otro clip pues quede bien también. Y así quedaría. Vas a superposición y eliges la plantilla. Lo recortas y lo acomodamos. Después nos vamos a crómaca y eliminamos lo verde. Después vamos a sombra y lo ajustas como yo. Y listo. Bueno eso es todo y espero haber ayudado a ustedes. Muchas gracias y cuídense y suerte en sus edis. Chao.